El voto a futuro a zonas de ahora, ingenios El voto a futuro a zonas de ahora, ingenios Subir el inmediato y el amor, una fuerza en el rincón Subir el inmediato y el amor, una fuerza en el rincón Subir el inmediato y el amor, una fuerza en el rincón Época futura, zonas de ahora, ingenios Subir el inmediato y el amor, una fuerza en el rincón Subir el inmediato y el amor, una fuerza en el rincón Subir el inmediato y el amor, una fuerza en el rincón ¿Dónde hay refugia que después? ¿Dónde hay refugia que después?